La pelota que pasa, no encuentra rematador. El balón abandona el terreno de juego y será saque de banda por el otro costado, el de la derecha, con relación al ataque rojiblanco. Mozo, se muestra Lalo Torres. Prefirir hacia el frente con el Piojo Alvarado. Otro saque de banda. Y Mozo ahora lo ejecuta hacia atrás con Tiba. Tiba para el Pollo, el Pollo con Chiquete. Listo, Ronnie y Pavel, ahí parados sobre la línea. Buen trazo, a la espalda de la defensa va Alexis, vete cuerpo. Sigue Alexis, protege el balón, sigue Alexis. Y consigue tiro de esquina por la punta de la izquierda. Tiro de esquina para el Guadalajara. Iban a venir las modificaciones, Pau no va y dice, no, 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 aguántame. Desde la punta izquierda, Alexis para el cobro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rojiblancos. Alexis, centro, cabezazo. Gol de Chivas, gol de Chivas. Gol. Lo metió Tiba, lo metió Tiba. Gol. Gol. De la Chivas. Sentido de esquina. Centro de Alexis. Aparece a segundo post de Tiba. Iba a decir de cabeza, pero no. La metió con el corazón. Gol de Tiba. Gol de Chivas. Se empató el global. Y estamos acariciando la semifinal. Al 60. Le clava el primer dardo al zorro. Uno, uno, cero el rebaño. Qué servicio de Vega. Se ocupa todo el primer palo. Y al segundo aparece el Tiba. Y con la cabeza. Igual el global. Y nos pone a soñar y a creer. Y los cambios. Espérame poquito. Sí. No, obviamente. Todo el, la banca y el cuerpo técnico saltaron como si fueran atletas de salto olímpico. Qué, qué euforia, ¿no? O sea, como una olla express. Ese sentimiento de saber que Guadalajara lo había trabajado. Lo merecía. Y el fútbol. Sí, Quique. Ahorita está siendo justo con el Guadalajara. Obviamente. La galavía total. Y sí. Pau no dijo. Espérense. Muchachos. Los cambios. Aguántenme. Chiquete busca el Piojo. Balón largo. El Piojo a la baja. Hay mano. Hay mano. Hay mano. Me parece. Pero se la marcaron a Piojo a la mano. No, pero la mano era Atlas, me parece, ¿eh? Habrá que ver la voz que altiva. Mozo le gana a Quiñones. Lalo no se puede imponer. Chiquete sí lo hace. Jugador tendido, Iacardi. Sí. Se queda muy maltrecho Lalo Torres. Aguántame, aguántame, Fer. Aguántame, Fer. Estamos viendo la repetición. Es mano. Es mano. Es mano de Gaby Aguirre. Tiene que verla. Tiene que ir al VAR. La mano no es de Alvarado. Hay un jugador tendido del Guadalajara. La gente está encendidísima. ¿Qué pasa, Fer? Cuéntame. Pues entraron a... Bueno, uno, siguen reclamándole al cuerpo arbitral. Al cuarto árbitro. Al abanderado.